Aló, buenas tardes, Jailton, ¿cómo va? ¿Cómo es vos? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Omar? ¿Todo bien, amor? Escutando ahí algunos garotos que estaban pensando en la música ahí, Gal Costa, Milton Donacimento, Chico Huarque, Gavetano Veloso, compañeros paisanos tuyos, baianos, baianos la mayoría, ¿no? Qué lindo, a los 17 con Mercedes Sosa, hay un recital increíble. Yo fiquei de te mandar, lembrese que yo estoy leyendo unas músicas para usted colocar en su programación. Sí, por favor, sí, 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 estuve viendo cada una que estás produciendo, que estás protagonizando, cantando vos también, que son maravillosos, ¿eh? Hay toda una movida baiana bastante, bastante interesante, un material importante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sé que estás en la lucha, en la lucha por esto que llamas racismo energético y que me preocupa muchísimo porque acá también lo estamos viviendo con el transporte, no en forma directa, ¿no? Sí, también allá también en forma indirecta, con el costo del transporte y eso, ¿no? Con el costo de los combustibles. Un hombre que está conduciendo, Jair Torandrade, compañeros que están escuchando, es el secretario general, para ellos es director general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Petroleros de Bahía. También es un hombre que es la secretaria sindical del Partido Comunista Brasileiro a nivel nacional. También es un abogado penalista y es un músico y cantante muy bueno. Jair Torandrade. ¿Cuál es el nombre artístico, Jair Torandrade, así que los muchachos empiezan a seguir? La Pantera. O pessoal aquí me llama de Pantera. 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 Es un nombre antiguo, un apellido desde la escuela. Claro, viene de ahí, del colegio, del colegio, el apodo de Pantera. Bueno, bueno. ¿Cómo está la cosa, la lucha esta, también las elecciones municipales próximas que hay también allí? Eh, rapaz, déjame decirle una cosa. Yo también soy director de una central sindical aquí en Bahía, que es la CTB, Central de Trabajadores y Trabajadores del Brasil, que es la mayor central sindical de Bahía. Y nosotros hemos pensado mucho en esta cuestión del racismo ambiental y ahora esta cuestión también del racismo energético. Y nosotros observamos que todo está alineado. ¿Cómo la derecha brasileña piensa el medio ambiente, piensa la raça y cómo el progresismo piensa? ¿Cómo el progresismo piensa? ¿Cómo el progresismo, digo, parte del progresismo, porque también hay un campo del progresismo de izquierda en Brasil, que tiene limitado sus pautas antirracistas, antimizóginas, antihomofóbicas, pelas composiciones partidarias, ¿no? Entonces, eso nos preocupa mucho, porque no debe haber limitado al antirracismo, o mejor, las composiciones políticas no deben limitar al antirracismo, y si al contrario, ¿no? El antirracismo es el antirracismo es el que debe limitar a las composiciones políticas, ¿no? Elitorales. Eliminarlos directamente. Y ahí está por ver. Eliminar directamente. ¿Qué hable de racismo? Racismo se acabó. Hasta en el fútbol, Fujibo, sacaron, sancionan gravemente a todo jugador que se exprese con una... Tengo una expresión de racismo, ¿no es cierto? En cualquier lado. Solamente decirle a otro jugador negro ya implica que el referente expulse de la cancha. Bueno, en la política tiene que pasar lo mismo. Yo he visto llorar una chica, una diputada departamental de San Pablo, joven, 27 años, por una carrera política extraordinaria, llorando porque no la dejaban hacer uso de la palabra en las sesiones de diputados departamentales. Pero ¿hasta dónde queremos llegar? Que no entendemos nada, no puedo entender, no puedo comprender. Que en Piro, en el año 2024, estemos preocupados, porque, por ejemplo, en Bahía, 98, 95, 98% es gente negra, ¿sí? Y cómo podemos tener, creo que el prefeito, el intendente, se llaman acá, es blanco, ¿no? No se puede entender cómo la supremacía blanca, ignorante, bruta, porque bruta, ignorante, todavía sigue pretendiendo tener poder, ¿no? Poder de conducción, de dirigencia política. Es incomprensible en una población con más del 90%, 95% es negra. O sea, que el 20 de enero, porque se celebra, se conmemora el Día de la Negritud en todo Brasil. No me acuerdo si el 20 de enero, creo, de janeiro, 20 de janeiro. Es el 20 de enero. 20 de enero, 20 de enero. Y en muchos estados es feriado, en Bahía no es. El estado más negro del Brasil no es feriado. Es todo Brasil es feriado. En Bahía, que la población, más del 90% negra, no es feriado. Es una cosa... No es feriado, imagina. Mas você sabe, Omar, que estas contradições, elas têm um ejemplo até nacional, ¿no? Você vê, nós temos um grupo, uma população, na sua grande maioria, de negros, e a gente não consegue colocar uma mulher, não consegue colocar um negro nos cargos de determinação, né, do executivo, prefeitura, governo do estado, nem no governo federal. Então, realmente, o que explica isso, a meu ver, é a grande influência ainda da mídia, da imprensa brasileira. Porque foi a partir da imprensa brasileira que veio aquela... o levante contra o governo de Dilma Rousseff, claro, por 2013, 2014. E aí, alinhar, sincronizado, vários setores, né, imprensa de um lado, o poder judiciário do outro, os empresários do outro, as petroleiras internacionais do outro, todo mundo alinhado no mesmo objetivo, derrubar o governo Dilma, para tomar esse colosso que é o pré-sal brasileiro, né. E conseguiram, conseguiram levar uma boa parte, né. Então, não deu certo. Com Bolsonaro, com Bolsonaro, chegaram a isso, ou seja, não é muito mais para... É, um pouco antes até, logo com o Temer, logo com o Temer. Michel Temer, que foi o vice-presidente de Dilma, assim que assumiu, tratou logo de assinar medidas provisórias, privatizando coisas, né. Rodovias, ferrovias, estatais, enfim. Então, o que acontece? Ainda hoje, a gente observa também uma forte influência da mídia. A mídia, a mídia esse ano, começou a atacar sincronizadamente com alguns interessados, né, na privatização da Petrobras, voltaram a insuflar a opinião pública, novamente, de que, né, está havendo corrupção, que está havendo desvio de finalidade, enfim. Eles vão ficar até a próxima eleição, né, em 2026, correndo atrás de uma forma de descredibilizar o governo. E olha que o governo Lula venceu as eleições com 1,8% de diferença, a menor diferença em campanhas presidenciais do Brasil. Então, o bolsonarismo ainda está vivo, né, e é esse bolsonarismo que foi incentivado, né, foi um monstro criado, ou melhor, insuflado, alimentado, por essa mídia, né, essa mídia que se alinhou, se alinhou com esse grupo direitista, que acabou culminando, né, e fazendo chegar ao poder o bolsonarismo, né, e apesar da gente ter tirado, e está na iminência de prender o presidente, o ex-presidente, o bolsonarismo ainda está firme, ainda está forte, né. Veja nos estados, por exemplo, o estado de São Paulo hoje é o antro do bolsonarismo, né. Ele concentrou o que o Brasil expurgou, né, a nível nacional, o governo de São Paulo está concentrando. Então, lá é uma verdadeira germinadora, né, incubadora de bolsonaristas. E de discriminação, de racismo total. São Paulo é bravo, 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 não é fácil, São Paulo, convivir em São Paulo. Eu conozco Mochidas Cruz, São Paulo do Campo, um monte de lugares, e, bueno, e realmente é muito bravo porque se sente muito o racismo. Igual que no Rio de Janeiro, parecia que não, eu ia jogar, eu vivia na barra de Tijuca, e ia jogar futebol aí na praia, viste, com os muchachos. Claro, são todos pretos, viste, são todos negros, estão jogando aí, ó. E, então, viniam os vecinos do meu edificio e me diziam, Omar, não te podes misturar com a gente negra, com pretos, que sei eu. Eu digo, mas se são amigos meus, meus companheiros de jogo, de futebol na praia, por que não? Oh, está mal visto, ou seja. E eu dizia, mas, que te pasa? Não podia entender. Agora vi isso, né? Ah, eu digo, eu vengo de barrios pobres, barrios humildes, eu vengo de la villa, né? Del morro, de la... E eu digo, como pode ser que esta gente não entienda que não há diferenças sociais, ao contrário. Tem uma música, você gosta de moqueca? Sí, óbvio, sí, sí. Gosta de moqueca, né? Com azeite, né? Sí. Tem uma música pernambucana, uma música de um grupo pernambucano. Que lindo. Que diz assim, o nome da banda é Mundo Livre S.A. A música diz assim, Dendê no bacalhau é uma legítima e generosa transgressão. Por quê? Porque o bacalhau é português, né? Claro. É dos colonizadores brasileiros. Claro, claro. E o Dendê é africano, né? Então, o Dendê no bacalhau é o que há, né? É uma transgressão e tanto. Que lindo, né? Que é pressão, né? Que é pressão, né? É, exatamente. É, 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 é o que eu te ia dizer também. Bueno, pero, volvendo um pouco ao tema, eu digo que este ano do governo de Lula, aumentou o sueldo mínimo três vezes, há um monte de medidas, aí estava na vez passada, estava um periodismo, estava dizendo que, bueno, pero o 60% do presupuesto vai para os grandes bancos. Eu digo, eu digo que o presupuesto que executou Lula durante o 2024 é o que aprobou Bolsonaro no 2023. Porque, este, 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 este año vamos a ver, este año vamos a ver, este año vamos a ver de qué se trata el presupuesto de Lula. Pero va, tiene, tiene ejecutado 90 días nada más. Ahora, no sé, en lo social, porque yo veo que están encarando luchas y luchas en Petrobras, los petroleros y un montón de lados, este, yo no sé si la batalla se está ganando. Lo que yo te cuento acá en Argentina, hay algo que estoy temiendo y muy serio, porque dice que Milley es maluco, que es loco, que es psiquiátrico, qué sé yo, pero está muy alineado con el sionismo mundial y el sionismo como ideología, Jailton, el sionismo, ideología. Y tal vez Milley y su equipo económico y político estén pensando en fundar el primer estado sionista latinoamericano, primer estado sionista latinoamericano. Cuidado, porque en fin tenemos Uruguay, Uruguay, y después tenemos bolsonarismo en cosas. Si hay alguien que me pueda demostrar que Bolsonaro no es sionista siendo evangelista, de origen evangelista, porque en Estados Unidos el sionismo lo representa todo el movimiento evangélico, de puritanos, de bautistas, pentecostales, ese es el sionismo norteamericano, que es el 60% del electorado nacional, 60% del electorado. Por eso Biden ni Trump dicen nada, pero ese es el sionismo norteamericano que financia y soporta al loco este de Netanyahu con el sionismo israelita, que no tiene nada que ver con los israelitas que vivieron toda la vida en Palestina. He hablado esta semana, hice un reportaje con un rabino de allá, nacido en Palestina, y me dice, mirá, mi hermana está casada con un rapaz, con un muchacho palestino, mis hijos juegan con los hijos de mis vecinos que son palestinos. Tenemos religiones distintas, pero somos habitantes, somos ciudadanos en el mismo territorio. Entonces han inyectado el odio y disfrazado detrás de la religión, y no es verdad que el sionismo sea judío solamente, porque si no estamos promoviendo una judiofobia, como la negrofobia, y no podemos caer, aquellos que militamos, los pensamientos populares, peronistas, socialistas, de izquierda, no podemos caer en esa movida porque no es lo que corresponde. No sé cuál es tu mirada, como ven las cosas desde allá, para acá. Rapaz, Omar, aquí es interesante usted hablar del sionismo norteamericano, porque lo que se observó en Brasil en los últimos años fue un crecimiento exponencial del poder de los evangélicos, de los pentecostales, y ese alineamiento con el gobierno de Bolsonaro, entre ellos muchos negros y negras, entonces es también una vía de escape de esta militancia antirracista, porque muchos negros están para, antes hasta de su propia condición racial, ellos encuentran a la derecha ese clamor, ¿no? Sí, sí. De Dios, ¿no? Sí, sí. Todo que se dissemina dentro de las igrejas evangélicas no Brasil, ¿no? Sí, sí. Vai en ese alineamiento, ¿no? Vai en ese alineamiento. Entonces, de hecho, es preocupante, porque, como yo dije ahora a poco, el Bolsonaro acabó, pero puede volver. Y, incluso que no vuelte, el bolsonarismo está ahí y está chutando puerta. El bolsonarismo está chutando puerta, está realmente en los estados de fútbol, pregando el racismo, está en todos los lugares, está en todos los lugares. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Y eso viene, de hecho, de la media, que nega ahora a intentar se desvincular a su imagen del bolsonarismo, pero la media contribuió inmensamente para que esas personas tuvieran una paralisia interpretativa o de avaliação y seguisse cegamente los ditames de esos líderes espirituos que, por suave, pregaban el bolsonarismo como un futuro del Brasil y tal vez del mundo. Entonces, realmente es preocupante, inclusive, y esa historia del Milley ahí, de criar al Estado Socialista Americano y cómo eso puede contaminar. Bueno, Milley está protegido por una agrupación que es sionista, digo, el sionismo como ideología, ¿eh? Como puede ser marxismo, capitalismo, justicialismo, digo, el sionismo como ideología. Acá hay una agrupación que es también judío-ortodoxa, religiosa-ortodoxa judía, que es Javad Lubavitch, que es el que lo soporta a ellos. El principal rabino de ellos, el otro día en una conferencia en Nueva York, terminó diciendo, ¡Viva la libertad, carajo! ¿Viste cómo hace Milley? Pero el rabino en Nueva York, dando una conferencia, es no Milley, sino el rabino. Entonces, están identificados, inclusive, con un lema ideológico, pero ellos están manejando, ¿sabés cuánto tiene? Tiene 3.400 centros a nivel mundial, Javad Lubavitch, 3.400 centros de trabajo, muchas escuelas, que no son formales, pero son escuelas al fin, ¿ah? Y bueno, me hace acordar, inclusive, a la Iglesia Universal, que ahí en Río de Janeiro ganaron, inclusive, la Prefeitura, el evangelismo. Entonces, no es un tema, un tema, ¿cómo entraron por las iglesias evangélicas? Y Bolsonaro, la última línea de defensa de la retaguardia, la última línea de defensa que tiene es la religión, la fe, para poder recuperar el electorado, recuperar músculo político, músculo político, ¿no? No me cabe la menor duda. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque aquellos que venimos de ideologías, con ideología o filosofía revolucionaria, estos nos cortan el camino, porque acá Milley las tomas, las decisiones que toma desde el lado de la derecha, el capitalismo más sangriento, más excluyente, más criminal, si se quiere, son actos, pero de cambio de sistema total, llamarle actos revolucionarios de derecha, pero son actos que dan vuelta a todos, no le piden permiso ni siquiera a la democracia, ni a la constitución, ni a las leyes. Dictaminan por decreto y nos vemos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que tener una planificación estratégica que sea exacta? Porque se quedan con los estados, y este hombre está entregando, ya entregó lo que vendría a ser la Patagonia y la Antártida a una base militar norteamericana, con la general a esta Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, del Pentágono de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, es el 72% del territorio nacional. La Argentina tiene dos territorios en el continente atlártico y sudamericano. El 28% solamente es sudamericano. El 72% es Plataforma Marítima Continental y Antártida. Y se le acaba el control militar de todo eso, se lo acaba de dar Estados Unidos. Si eso no es sionismo, es sionismo donde está, ¿no? O sea, por eso digo, ¿frente a qué estamos? Porque esos son actos concretos, ¿eh? No es que vamos a discutir, a debatir. Esto fue, hizo y se acabó. Organizó y punto. Entonces, fíjate que es el mismo alineamiento político de Bolsonaro. Bolsonaro, además, ¿cuánta gente asesinó? Asesinaron la fuerza política de ellos en Brasil. Es complicado y es muy peligroso. No sé como, cuál es la idea, la mirada que tienen ustedes allá, ¿no? Veja, sobre esta cuestión, a gente tem que lembrar o seguinte, você falando aí me lembrou do assassinato pela direita brasileira da vereadora Maria de Franco, assassinada junto com o motorista e tal. Y ahora se descubrió, ¿no? A Policia Federal, las manos ciertas, ¿no? Porque, no gobierno Bolsonaro, a Policia Federal no quería investigar ese caso, mas, así que el presidente Lula assumió, tocó adiante esa investigación y conseguió llegar a los mandantes, ¿no? Que son, por lo menos uno, es deputado por la Unión Brasil, deputado federal por la Unión Brasil. Y esa Unión Brasil es el partido que es el ex-PFL, ¿no? Antigamente se llamaba Partido da Frente Liberal, ahora viró Unión Brasil. Y esa Unión Brasil es liderada por el ex-prefecho de Salvador, el Assemi, el Neto, que dejó su sucesor ahí, ¿no? O Bruno Reyes, y intenta ahora se reeleger en las campañas, en la campaña municipal aquí de Salvador. Entonces, veja como las cosas están ligadas, ¿no? O racismo, as personas tienen que entender que el racismo también dice cuál es la sigla partidaria, ¿no? Entonces, usted debe luego estar atento a eso, ¿no? Usted va a elegir un candidato de un partido cujo deputado federal mandó matar una negra, una vereadora negra de Janeiro, porque defendía, porque era contraria a grilaje de terras a mil, entonces, y grilajes que ocurren también en Bahía, y también ha sucedido también a grilaje urbana aquí en Salvador. Yaito, quiero aclarar que variadora significa concejal, concejal municipal acá, traducido acá. Ah, sí. Variadora es concejal, por eso digo... Repita ahí, repita ahí para mí, repita ahí. ¿Cómo? ¿Cuál termo? ¿Cuál es el termo que se usa ahí para elecciones? Eh, nosotros, sí, claro, tenemos, a nivel municipal tenemos consejeros escolares, que son dedicados especialmente a la educación, concejales, que son variadores, que dicen ustedes, y después intendente, prefeito, ¿no? ¿Está? Eso es el nivel... Ah, está. ¿Es intendente que se llama? Entendente. Ah, el prefeito es... Aquí es el intendente, intendente municipal, ¿no? Allá le llaman prefeito de la prefeitura, ¿no? Acá le decimos intendente de la municipalidad, es igual también, o sea, o sea, si no, tenemos que usar el idioma común, ¿no? Poco portugués, poco español, viste y dale, portuñol, más o menos. Eh, yo aquí, yo aquí de Bahía, aún tengo dificultad de entender el español, ¿no? Agradezco, inclusive, usted, esa paciencia conmigo. No, por favor, al contrario, se entiende perfecto, porque, como decía, hablando de vagasino, hablando despacito, nos entendemos bien, o sea, de forma pensada, claro, 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 así que no, no hay inconveniente. Só así, só así para poder dar entrevista. O sea, disculpa, disculpa mi portugués también, ¿no? Porque mi portugués no es nada bueno, para nada, no es bueno. No, yo ni uso, yo ni uso hablar español aquí, para mí, para vestir. Está bien, está bien. Bueno, somos hermanos igual, mandamos, manda, este, es, este, es inigualable, aparte, siempre destaco la relación, las conversaciones que tenemos, porque, siendo un hombre de izquierda, y yo soy peronista, no tenemos dificultades de compartir ideas comunes, o sea, esto es importante, no tenemos paredes, no tenemos dificultades de diferencias, entonces, este... Sí, sí, y yo fico muy a, yo fico muy a, yo fico muy a, muy a vontade de participar de este programa, Igualmato. Bueno, muchísimas gracias, 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 muchísimas, para mí también, o sea, cada vez que estás, este, la verdad que trato de, de hablar, a veces tengo ganas de hablar de todo, pero tenemos poco tiempo, tampoco vos tenés demasiado tiempo por tus responsabilidades, sos dirigente sindical y, y aparte, bueno, político, y, 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 aparte, muy Bueno, aquí a poco, inclusive, aquí a poco, inclusive, cuando terminar esta entrevista con usted, sí, yo voy allí para el centro de la ciudad, porque a gente va a tener un sarau, eh, por la Palestina, y yo hice una versión brasileña, de una música sueca, llamada Leve Palestina, es la única traducción brasileña, de la música, y ella va a ser tocada, de pronto, a mí. Sí, ya escuché, van a hacer un recital, eh, con, ya han hecho un coro, así, eh, traído con los compañeros sobre Palestina, y es una versión musical muy hermosa, este, que destaca la lucha de los hermanos palestinos por su, por su país, por su territorio. Lamentablemente, Jailton, este, yo digo siempre, no sé para qué gastamos tanta plata, tantos millones de dólares por Naciones Unidas, sobre 194 países, 149 países votaron a favor de que sea incluir, de que ingrese Palestina como Estado de las Naciones Unidas, y después sobre 14, sobre 14 estados que votaron, eh, 12 a favor, si hubo una extensión que fue Israel, y en el Consejo de Seguridad de 14, 12 votaron a favor, y, eh, Estados Unidos ejerció su voto de veto, ¿no?, de vetar, claro. Entonces, digo, miren, no pierdan más tiempo, vayan a pedir a Estados Unidos que resuelvan las cosas, las cuestiones mundiales, y listo, para qué están haciendo asamblea general, tres días, cinco días, una semana, después el Consejo de Seguridad, si el que resuelve es Estados Unidos, no puedo entender, o sea, obviamente que hay que terminar, hay que cambiar el Estatuto de las Naciones Unidas, si esto quiere seguir con ese, es un circo, no es un, aparte, la cantidad de valija de dinero que se cruzan ahí, ahí, yo, uno de los bloques de este programa que voy a hacer hoy, establezco que digo que la corrupción es el mejor sistema de control social que existe en el mundo, no porque el pueblo sea corrupto, sino cómo, cómo terminan con los dirigentes en una semana, cuando, cuando son, cuando se tientan con la corrupción, pero, no se elimina al instante, eh, los servicios de inteligencia, hoy, prácticamente la CIA no la puede controlar ni el gobierno, el servicio de inteligencia británico tampoco tiene control del gobierno, son mafias ya, ya son mafias totales, entonces, cuidado, porque la corrupción se ha convertido en el mejor sistema de control social del mundo, es un tema que me gustaría que lo desarrollemos, este, Gailton, la corrupción, como mejor sistema de control social del mundo, eh, ya, yo digo desde la época de los romanos, de los griegos, más o menos. Sí, 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 sí que los emirados, cuando, cuando los emiradenses compraron a refinaria de petróleo aquí en la Bahía, yo comencé a pesquisar sobre la Mubadala, que es un fondo soberano de lá, y yo descubrí que, eh, en la reelección de Trump, eh, en la candidatura a la reelección de Trump, tanto o presidente dos emirados como o príncipe, eh, do, da Arábia Saudita, foram aos Estados Unidos com o hacker pra poder tentar reeleger o Trump. E você sabe mais de uma coisa? Os emiradenses financiaram um software de espionagem chamado Pegasus, que o Bolsonaro tentou utilizar aqui no Brasil. Então, de fato, eh, essa espionagem, né, essa inteligencia, e tal, realmente faz diferença. Uhum, uhum. Imaginaste que todo el sistema de gobierno de Bolsonaro, todo el sistema político de Bolsonaro, es corrupto. Quien no se somete en el bolsonarismo a la corrupción, no está, lo sacan, lo matan. Yo fiz un video, yo fiz un video a pocos días, Omar, sobre lo que aconteceu en Petrobras en 2022. En 2022, a Petrobras lucró 188 bilhões de reais. Os acionistas levaram 215 bilhões, ou seja, além de levarem todo o lucro, ainda arrasparam mais 27,5 bilhões de reais da Petrobras. Foi pro bolso do acionista. Então, realmente, não há como falar em combate à corrupção, como Bolsonaro dizia, se o governo estava todo melado. Seguro, seguro. E como entregaram o esforço do povo brasileiro? Porque Petrobras, esforço acumulado, esforço económico acumulado a través de los años y años, décadas, para que exista esa empresa brasileira de petróleo estatal. ¿No? Hermano, a través de un video tuyo que hablaba de los dividendos extraordinarios. ¿Cómo puede haber dividendos extraordinarios? Dividendos son uno solo, si le queda otra idea, es dividendo y se acabó, para los accionistas. No, aparte de dividendos, dividendos comunes, es también extraordinario. Pero ¿quién lo determina? Eles inventaram isso. Você vê que eles inventaram isso, né? Ou seja, é uma conta simples. Ele diz o seguinte, olha, a metade é sua, ou melhor, a metade é minha, do lucro, a outra metade a gente divide. Essa é a ideia dos caras, né? A ideia deles é essa. É tirar o máximo possível, né? Inclusive, eu estava lendo essa semana uma ata de uma das reuniões do conselho de administração da Petrobras, onde tinham lá os conselheiros nominalmente, né? Os conselheiros que defendiam a entrega de todo o lucro para os accionistas, né? E a Petrobras, o governo não aceitou, né? O governo que tem o maior número de assentos no conselho de administração, não aceitou a proposta desses accionistas, mas eles queriam. Então, é uma pena que ainda tem. E essa é outra dificuldade, Omar, no Brasil. A gente, apesar de estar no governo Lula, a gente tem um governo de coalizão extremamente conflitante, né? Uma disputa muito grande, tanto no governo como nas estatais, né? Então, é difícil a gente conseguir encaminhar as pautas do plano de governo Lula por conta dessas vicissitudes, né? Dessas contaminações. Dentro da Petrobras mesmo, tem um bolsonarismo muito arraigado, né? Na gestão, inclusive. E a gente não consegue tirar esses gestores bolsonaristas. E é o que está acontecendo. Por isso que a gente não avança como a gente deveria avançar, porque quando revendeu a refina era na Bahia, pretos e pretas baianos e baianas foram transferidos para o sul e sudeste. E em São Paulo, mesmo que a gente estava falando de São Paulo, né? Então, entendeu? Então, é um colosso de problemas que a gente enfrenta ainda decorrente desse desgoverno bolsonarista, né? Problemas políticos com consequências sociales, porque vas a trabalhar em outra província, em outro estado, né? Acá é outra província e a tus hijos lo discriminam no colégio por ser negro. Te queres matar. Isso, exatamente. Como, como haces? Te queres matar? Dizem, como, vuelvo de volta? Claro, o que hago? Então, cuidado. Estamos vivendo épocas duríssimas, né? Com respeito a isso. Terrible, terrible, Jairton. Muito ruim, muito ruim. Pessoas se mataram, trabalhadores da Petrobras se mataram, né? Por não aguentar essa guinada, né? Esse freio de arrumação, esse freio puxado que o Bolsonaro deu no desenvolvimentismo, no humanismo, né? Humanismo, cara, faltou humanidade mesmo para essas pessoas, né? E tantas outras que estão hoje desempregadas por causa deles, né? Temos que... Jairton, eu te pido que sigamos falando um pouco disso, porque há muitas similitudes. Ou seja, o que você me está contando agora, é praticamente os próximos capítulos desta película na Argentina. Na Argentina se está indo por esse caminho. Por isso, recién hablé com um companheiro de Jujuy, do norte-norte argentino, onde se está organizando o norte grande para poder... E aqui temos uma esquerda que está muito tomada também, muito copada, muito absorvida, digamos, por o establimento, por o sistema... Aqui também, aqui também. Ok, de acordo. Mesma coisa. A absorção de parte da esquerda brasileira é cooptada por essas necessidades de coalizão de partidos, né? Partidos políticos, não se lamentava. Mas é a necessidade da ocasião. Sim, está bem. Sim, está bem. Bueno, Jairton, te comprometo por uma próxima reunião de rádio, sim? Estou à sua disposição. Bueno, graças, Jairton. Muchíssimas gracias, querido hermano. Te mando um grande abraço e seguir luchando, porque tu luchas, hermosa. Os vídeos que fazés realmente são muito bons. Espero que me mandes alguns de música também. Assim usamos os temas musicales aqui na rádio. Assim que, muitas gracias, Jairton. Um abraço muito grande, de todo o coração. E, bom, te chamo no curso deste mês ou próximo, já para seguir desenvolvendo alguns temas mais que são muito, muito importantes, porque há similitudes, há paralelismos entre o bolsonarismo e este personagem, Milley, que volvo a repetir. Cuidado, cuidado, porque está intentando instalar o primeiro Estado sionista em Latinoamérica. E, com a ajuda do ejército dos Estados Unidos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Assim que, um grande abraço, Jairton. Até pronto. Um abração. Muito obrigado, Omar. Pode me chamar. Estou à sua disposição. Você tem meu telefone. Um grande abraço a toda a galera peronista aí da Argentina e todo mundo que faz a rádio aí com você. Um grande abraço. Grande, grande abraço. Até luego, até luego. Um grande abraço.